Nosotros tenemos que seguir hablando de que, bueno, si bien está la gente contenta en la costa por el calor, no lo están los productores agropecuarios. La ayuda para santafesinos, productores santafesinos que otorga el Ministro Jaguar. Sabemos que la situación en algunas zonas es difícil, la estamos monitoreando permanentemente, puede cambiar en el transcurso de los próximos días si se producen algunas lluvias, por lo tanto, lo que hacemos es tratar de llegar con ayuda a aquellos sectores que ya sabemos que están en una situación irrecuperable como puede ser algunas partes del norte de Santa Fe o algunas partes del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. No hay casualidad que me acompañe el Ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires que venimos trabajando en las últimas 48 horas, estamos preparando una serie de medidas que las vamos a anunciar en conjunto. Vuelvo a reiterar, este es un Estado que va a trabajar en forma articulada, no solamente el Estado Nacional, es el Estado Nacional con los estados provinciales. La semana, el lunes 16, está viniendo el Gobernador de la provincia de Santa Fe para firmar el convenio que va a otorgar los primeros 5 millones de ayudas para el sector del Departamento 9 de Julio, que son los departamentos de la zona más complicada del norte de Santa Fe, a partir de la rendición que haga el Gobierno de Santa Fe, se van a hacer los pagos siguientes hasta completar una ayuda de 15 millones. Estamos en comunicación todos los días con política integrada, pretendemos un Estado articulado para poder dar respuesta inteligente y el tema que está planteando el Ministro con respecto a los cupos de trigo es una muestra de ello, la eliminación de los cupos, y pensamos en la medida que tengamos información fidelina que nos permita hablar de manera responsable, avanzar con respuestas concretas a cada uno de los productores que se ven afectados.